La nota con Benito Fernández, se habló mucho su salud de estafas, despidos injustificados en su taller, en su mesón y Benito Fernández habló con nosotros y dijo esto Vamos a ver cómo estás Estoy bien, trabajando, estoy bien ¿Cómo atravesaste estos días mediáticos? ¿También tuviste un problema de salud? Sí, no, descansando, eso es lo que me recomendaron los médicos ¿Tenés que hacer chequeos? Sí, obvio ¿Cómo viste toda la situación comercial? Todo bien Bueno, se retira Benito, por lo menos nos pudo decir que estaba bien de salud, que estaba con chequeos No pudimos hablar de los problemas comerciales y lo viste en exclusiva para socios del espectáculo Bueno, primeras declaraciones breves, pero sabiendo que está Igual me llaman, diciendo que Benito Fernández, que toda la vida fue mediático, que vivió de los medios No conteste cuatro o cinco preguntas parado frente a un micro Para mí tiene miedo que le pregunten tal verde lo que tiene que ver con las empleadas Y ese tema más rípido que tiene que ver con su local, creo No creo que sea por una cuestión emocional Salvo que le esté veniendo de la exclusiva a alguien o que esté especulando con eso No, en el caso de los abogados que lo asesoran, le dicen que no hable por el momento Lo bueno es verlo, porque se habían dicho muchas cosas con respecto a su salud Verlo que está bien, más allá del estrés que ha manifestado que tenía y estos picos de ansiedad Se lo dio bien y tomándose, haciéndose cargo de la situación de la empresa Bueno, veremos cómo sigue eso, pero coincido con lo que dice Rodrigo La verdad que has hablado tanto Benito que no costaba Te hemos dado tanto lugar cuando has tenido que promocionar tu despido Sobre todo habiendo gente que en este momento está sin trabajo Y bueno, vos sos el responsable Veremos cómo sigue esta historia